Hola, bienvenidos al Postre, yo los saludo desde una de las dulces estaciones de Navidad en Los Molinos. En este lugar los niños también podrán disfrutar de la primera cantante virtual de pop. La magia de lo digital trae a Medellín la primera cantante holográfica de pop, un espectáculo de música para el entretenimiento de los jóvenes en la ciudad. Hay una interacción muy importante, tenemos unos músicos en vivo que interactúan permanentemente con un artista virtual. Nosotros hemos generado, dentro de un servidor de medios, hemos creado la personalidad de Molly. Molly tiene una cantidad de movimientos, gesticulaciones, expresiones. Molly tiene 16 años y le encanta bailar y cantar. El espectáculo de 45 minutos de duración busca generarle a los espectadores una experiencia positiva. El show comienza con un espectáculo de DJ, de música, de ambiente para empezar a generar un poco de expectativa. Empieza a llenarse de humo. Cuando ya el show va a empezar hay oscuridad total. Arrancamos con un show de láseres y posteriormente arranca ya la banda en vivo con Molly que emerge del escenario y hace una descarga de 8 canciones. En los conciertos, Molly canta proyectada con una banda en vivo que realiza mezclas con sonidos electrónicos. Y qué mejor que un consejo de Natalia París para obtener un buen bronceado en estas vacaciones. En esta época de vacaciones el exponerse al sol para lograr el color canela es el ideal de muchos. La modelo empresaria Natalia París cuenta cómo lograrlo. Un bronceado con conciencia. Al mediodía se esconden del sol utilizando un muy buen producto, ojalá un producto natural, un producto que esté lleno de vitaminas, que la piel absorba esas vitaminas mientras estás bronceándote y comer frutas, comer zanahorias, comer papaya, que tienen mucho betacaroteno y que contribuyen a ese colorcito divino. Preparar la piel previamente con una exfoliación, mantenerse hidratada y tomar el sol solo en horas recomendadas. Son otros de los consejos de esta modelo que estrena nueva presentación en sus productos de belleza. Y con el montaje de Eternamente Tango se le rendirá un homenaje a las leyendas vivas de este antiguo género musical. Teniendo como precedente la celebración del Día Mundial del Tango, se realiza el tributo a las leyendas vivas, Godoy, Mancini y Podestá, y al genio inmortal Piazzolla. Vamos a celebrar el Día Mundial del Tango, vamos a encontrar dos partes, o el espectáculo dividido en dos partes, vamos a tener una primera parte donde le vamos a hacer un homenaje a las leyendas vivas, a los cantantes, entonces va a ser un sentido homenaje muy lindo, con canciones muy conocidas que todos alguna vez escuchamos, y luego pasaremos a la segunda parte donde se le hará el homenaje a Astor Piazzolla, que va a estar a cargo de las compañías de baile y de la cantante Carmen Ucina. Un encuentro con la historia del tango en un espectáculo con 20 bailarines en escena, un quinteto de tango y el erotismo, pasión y desamor de este género. Las compañías Apuro Tango y Astro Tango realizan la presentación el miércoles 12 a las 8 de la noche en el Teatro Universidad de Medellín. Y en nuestro recomendado es el libro 100 maneras de decir no para obtener un sí, la labor de la Fundación Soñar Despierto y otras novedades. Y en nuestro libro recomendado el autor da claves para autoconocerse y obtener una comunicación asertiva que busca la aprobación en diversos aspectos de la vida. 100 maneras de decir no nace de esa confianza en nosotros mismos, de la seguridad, pero sobre todo de la honestidad que tenemos que tener nosotros mismos cuando no queremos algo. ¿Para qué lo vamos a decir que sí si no lo queremos hacer? Lo mejor es sonreír, ser amable y decir un no. La Fundación Soñar Despierto realiza el próximo miércoles 12 de diciembre la entrega de regalos a niños de diversos barrios de la ciudad. Las personas aún están a tiempo de apadrinar a un niño. Las cartas que ellos han escrito con su petición de regalo están en el Centro Comercial El Tesoro y hoy y mañana pueden elegirla para cumplir su sueño. Los jóvenes también pueden ser voluntarios en la entrega masiva y en el día recreativo. No te necesito de la más reciente canción de Santiago Cruz La canción es el segundo sencillo del álbum A Quien Corresponda, una producción llena de amor, desamor y mucho sentimiento. Así llegamos al final del postre. Gracias por acompañarnos y la invitación para que nos escriban al correo electrónico del postre, arroba, oratesenoticias.tv todos sus temas, comentarios o sugerencias. Nos vemos mañana con más información. Feliz tarde.